El desván de la hora de Samu. Entretenimiento, divulgación e información alternativa. El desván de la hora de Samu. Continuamos en el desván de la hora de Samu y vamos con un tema que nos encanta, que nos apasiona aquí en nuestro desván, que es, cómo no, el mundo de la ufología. Para ello tenemos con nosotros a un invitado que nos va a contar cosas, cosas muy, muy interesantes. Vamos a ver si lo vemos por aquí en pantalla. Aquí lo tenemos Nando Domínguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación a tu programa. Bueno, Nando, tenemos ganas de poder entrevistarte. Afortunadamente hemos podido coincidir hoy para esta entrevista porque tú del tema de los ovnis sabes un rato, ¿no? Bueno, me defiendo. Sé, digamos, de mi tierra. Yo estoy muy enfocado a mi tierra, a los casos de aquí de Zamora. Y, bueno, a ver si conozco casos nacionales e internacionales, pero yo me enfoco mucho en mi alrededor. Bueno, pues, nosotros queremos que nos hables un poquito de ese libro que has publicado y del que, bueno, estás dando la vuelta a España, incluso fuera de nuestro país, hablándose de, hablando un poquito, comentando acerca de la ufología histórica de Zamora. ¿No es así, Nando? Sí, así es. Yo quería hacer algo de mi tierra para apoyar un poco esa España vaciada y esa Zamora un poco olvidada, ¿no? Y pensé un día en decir, Joval, ¿por qué no...? A ver, todo surgió, vamos a decirlo así desde el principio. Yo buscaba testigos. Cuando empecé en el año 2010, que vi un avistamiento ovni y tal, empecé a buscar, digamos, testigos de lo más lógico y normal es empezar por tu zona, ¿no? Conocer gente nueva, gente cercana. Y uno de los días que fui a Zamora ciudad, fui a la biblioteca, yo a la biblioteca no había ido de Zamora y tal, y descubrí, visitando esas salas, que había una hemeroteca digitalizada y dije, ostras, qué pasada, ¿no? Porque acabo de encontrar, digamos, esa llave que te abre ese cofre lleno de historias, que es la hemeroteca de cualquier periódico. Bueno, ahí decidí buscar, tú date cuenta, desde los años 50 en adelante, pues hay que utilizar a veces palabras que se utilizaban en esa época como platillos volantes, no la palabra ovni, porque la palabra ovni, las siglas, se utilizó más tarde, al principio eran platillos volantes. Entonces empecé a buscar un poquito esas historias publicadas en el correo de Zamora, actual opinión. Indagando en esos archivos digitalizados, que es bastante difícil porque te salen muchísimas palabras, me tiraba mogollón de tiempo, horas y semanas, he llegado a ir, semanas salteadas, y solo iba eso, es que no comía. Directamente me iba al ordenador, llegaba, metía el pincho, buscaba las palabras, descargaba la hoja entera del periódico cuando encontraba una de esas noticias y la guardaba en un pincho. Yo llegaba a casa y la iba guardando en una carpeta. Luego lo imprimía, cuando tenía todo eso recopilado, porque empecé a recopilar todas las historias. Las historias que yo recopilé en ese periódico es a nivel nacional, internacional y local, pero cuando yo tenía todo eso impreso, lo guardé, lo fui separando. Separé lo de Zamora por un lado, que eran los casos que a mí me interesaban por ver qué había sucedido en mi tierra, qué historias había. Y eso lo tengo, ahora mismo lo tengo ahí en un archivo, lo tengo ahí guardado, todo impreso, las flojas originales fotocopiadas, en tamaño folio normal. Y dije, ¿por qué no hacer un libro de esto? ¿Por qué no sacar todas esas historias dentro de un formato libro? Y bueno, pues así surgió un poco la idea de lo que es este libro, que es Hemeroteca Pura y Dura, de las historias de casos ovni, encuentros con humanoides, de ufología histórica de Zamora, que son casos desde los años 50 hasta el año 2021. Si es cierto que el libro, yo tuve jaleos, entre comillas, me lo iba a publicar a una editorial, esa editorial se portó súper mal conmigo, me daba fechas que no salían, fechas falsas, ya me ha firmado ahí un contrato ya, y yo veía que no salía ese libro, que pasaba el tiempo, preguntaba a la editora, esta editora, mujer de un famoso ufólogo de España, me daba unas fechas, y pasaban, y pasaban, y pasaron varios años, hasta que mi paciencia ya llegó a un tope, y dije, joder, se está riendo de mí esta mujer. Y luego, pues ya, afortunadamente, Óscar Fábrega, Guante Blanco, publicó este sueño que había quedado ya un poco olvidado ahí en apartado, porque ya había perdido hasta la ilusión de sacar el libro. Madre mía, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Que fíjate, ya está, con lo que a ti te gustan todas estas temáticas, ya has perdido hasta la ilusión de decir, vamos, que esto está perdido, que nadie me lo va a publicar, y esto va a quedar en un cajón, ¿no? Ahí seas tú, ¿no? Claro, mis amigos decían, esa mujer se está riendo de ti, y claro, tú date cuenta, estuve, yo no sé si fueron tres años así esperando por la publicación del libro, y no salía, y no había manera, y una fecha, y pasaba la fecha, y no te contestaba, y bueno, al final acabé, pues, un poco mandándola a la mierda directamente, porque claro, el trato que había hecho, pues había pasado tres pueblos, como se suele decir la expresión, ¿no? Que hay mucho de boca, y luego a la hora de la verdad, pues, parece ser que si llego a seguir esperando a esta otra editorial, el libro nunca hubiese salido a la luz. Bueno, pero afortunadamente salió. Me fastidia porque juegan con las ilusiones de las personas, juegan con tus sentimientos e ilusiones, porque a mí me ha hecho muchísima ilusión que me iban a publicar el libro, estaba súper ilusionado, pero claro, como eran esas fechas que pasaban, y volvían a pasar, y dentro de un mes, y pasaban, después de agosto, bueno, y ya te digo, perdí hasta la ilusión por ello. Y bueno, ahora afortunadamente he tenido la fortuna, suerte de poderlo publicar, y vivir cosas súper chulas gracias al libro. Sí, y gracias a la editorial Guante Blanco. Bueno, de ese libro, no vamos, lógicamente, a entrar mucho en detalle, porque lo vamos a recomendar que lo compren todos nuestros seguidores, después vamos a decir dónde se puede conseguir del libro. ¿Qué destacarías? ¿Algún caso en especial? ¿Algo en concreto que dirías tú? Bueno, pues esto, la verdad que es que me ha llamado, me ha impactado mucho. Pues es que me han impactado tantas noticias que salen en el libro, que, a ver, es difícil decidir una en concreto. Destacaría coches que van por la, cerca de mi pueblo además, coches que van por la nacional, llegan a la zona de Monte de la Reina, a una zona donde era una zona militar, hoy actualmente están intentando que esa zona de Monte de la Reina vuelva a ser habilitada por militares, que está ahí la cosa en fase, ya han hecho varias fases, y por ahí resulta que pasaron una pareja de unos señores, vamos a decir, pareja, y iban con el coche que venían de Madrid, desgraciadamente de dar quimioterapia a su mujer, y por la zona de Monte de la Reina de repente vieron un objeto que salía del río Duero, de la parte izquierda, y daba como, estuvo muy cerca de ese vehículo, tuvieron que parar el coche porque la luz de ese vehículo les estaba deslumbrando. Eso me ha sorprendido mucho porque ahí va... Destacaría, por ejemplo, el caso de Guillermo Rodríguez Viesgo, que siempre hablo de él, que es el caso de un encuentro con un humanoide en la granja de Moreruela, porque he conocido al testimonio, y eso es muy importante también, conocer al testigo con sus 90 y... No sé decirte, creo que tengo apuntado los años que tiene, 97 años, que va a cumplir el 27 del 4. Madre mía, madre mía. No ha cumplido el 27 años y eso es un lujo conocer a un testimonio que ha visto un humanoide y que te lo cuente una y otra y otra vez y te lo cuente todo igual. A ver, recordamos que tiene 97 años, que su cabeza está muy bien amueblada, pero que la edad hace que ciertas cosas puedan variar un poquito. También destacaría la figura del juez Federico Acosta Noriega, que es un juez zamorano que dedicó parte de su vida, aparte de ser una persona con un cierto poder en Zamora, fue una de las personas que dedicó parte de su vida a la investigación del fenómeno OVNI, que eso es muy importante, porque pocos jueces se conocen en España que dedicasen en esta época a investigar estos casos. El juez fue testigo de avistamientos OVNI, el juez junto a su hija Marisol Acosta también fueron testigos de ir al lugar del encuentro y de ver que una brújula que tenían en sus manos al entrar en una zona chamuscada empezó a girar de cierta manera que no localizaba el norte y al salir de esos rastrojos quemados ya localizaba el norte. Testigos de ver tres OVNI del Palacio de Justicia de los momos de Zamora que estaban comiendo a asomarse a la ventana y ver tres platillos que se desplazaban hacia la zona de la marina, también testigos de ver una nave que parecía como un ataúd y ahí es donde el juez decía a su hija que en esa nave salían, era como una nave nodriza, que de esa nave salían los pequeños OVNI. La verdad que la figura del juez Acosta, autor de OVNI sobre Zamora, un libro que su hija Carmen Acosta, actualmente que ha fallecido la mujer, dedicó Carmen a sacar ese libro porque el juez había firmado un contrato con una editorial y tampoco casualmente le publicaron el libro al hombre, le dieron 10.000 pesetas en aquella época y no llegaron a publicarle el libro. Si es cierto que en sus casos, los casos del juez Edérico Acosta Noriega fueron algunos de ellos publicados por otros ufólogos, que no voy a decir el nombre también. Y la verdad que destacaría la figura del juez, sobre todo. Sí, 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 sí. Bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes. Cuéntanos, bueno, aquí fuiste entrevistado en Radio Nacional, ¿no? Sí, bueno, ese fue el año pasado, el día de mi cumpleaños, además, presentando en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en el Congreso Ahora Ilusión, que fue el segundo año que asistí al Congreso Ahora Ilusión y, bueno, ese día fue increíble porque me encantaron el cumpleaños feliz, estuve ahí todo ese día entero, también aparte con un merchandise insolidario que tenía yo de donde trabajamos, que es una asociación de enfermedades raras, y el Sapunset me regaló un libro, bueno, fue súper mágico ese cumpleaños. La verdad que me ha cumplido el día 11, también ha sido mi cumpleaños casualmente. Ah, bueno, ha sido, felicidades. Sí, gracias. Lo he celebrado esta vez en Madrid, pero nada superará ese momento de Espacio en Blanco, de cumplir tus años presentando un libro que había publicado en mi programa preferido de radio, junto a Miguel Blanco, y que toda la gente te cante el cumpleaños feliz, eso es, digamos, inolvidable, la verdad. Sí, sí, y además, ante una inminencia, ¿no?, de mundo de la radio, como Miguel Blanco, es que vamos a ver, es que eso es un lujo auténtico, o sea, eso muy pocos pueden contarlo, ¿eh? He estado dos años seguidos yendo al Congreso Ahora Ilusión, he invitado al programa Espacio en Blanco, este sábado volveré, pero no voy ya invitado, sino voy a ir de público ahí, que va a ir Aldo Linares a firmar el libro, van a volver a grabar en directo Espacio en Blanco y para mí estar ahí es que, bueno, se me pone los pelos de punta porque es mi programa preferido de radio y son muchas horas que he dedicado trabajando, cuando trabajaba en el campo, a escuchar esos podcasts de Espacio en Blanco y es uno de los programas que realmente soy súper fan. Sí, sí, sí. Bueno, todos los que nos gustan estos temas somos súper fans de Espacio en Blanco. Es un programa mítico, por supuesto. Vamos a ver, esta imagen me gustaría comentarla, cuéntanos, cuéntanos, a ver, detalles. Ahí estoy tomando un chisme, el puerto espacial, como quien dice, ¿no? Es el puerto espacial de... Es un pueblo, está cerca de Trigueros del Valle, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Es el puerto espacial dedicado a Star Wars, de Juan Villa, que es uno de los creadores de ese proyecto. Y la verdad que estuve, pues, he estado este año, recientemente hace unos meses, ahí con una amiga y fue una pasada, porque digo, bueno, estoy rodeado de aliens. Sí, sí, sí. Es un museo, digamos, parte como museo. Está en Trigueros del Valle el Castillo Encantado, que es una auténtica pasada, y luego está en un pueblo de al lado, que no me acuerdo el nombre, a pocos kilómetros, lo que es el puerto espacial. Pero, ¿el mismo Zamora, Hernando? No, no, yo es que, yo vivo entre la provincia de Valladolid y la provincia de Zamora, justo la línea. Pero vamos, soy de Zamora, pero está ahí la frontera, como quien dice. ¿Y ese museo dónde está? Es esta, es que no me acuerdo el nombre, a ver, Trigueros del Valle, está en lo que es el Castillo Encantado, y luego está el museo, que, no sé si tengo aquí la entrada, en algún lado, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, la verdad, el pueblo. Pero que está, pero está ahí, está ahí, o sea, está el pueblo de al lado, digamos, entre Valladolid y Zamora. Sí, sí, cerca de, no, está en la zona de Valladolid. Vale. Bueno, seguro que, sí, nuestros seguidores, seguro que lo pueden buscar por internet, debe aparecer el nombre, ¿y dónde? El museo o algo así. El puerto espacial, con que pongan el puerto espacial, sale el nombre del pueblo, que cago en la leche, se va a olvidar el nombre ahora mismo. Bueno, bueno, no pasa nada. En Castillo Encantado, sé que es Trigueros del Valle. Sí, sí, sí. Bueno, con respecto a tu libro, Nando, o sea, de Zamora, ¿crees que lo has contado ya todo o que se ha decado algo en el tintero para próximas, futuras publicaciones? No está contado todo porque solo he publicado los casos ovnis que hay, que el libro está solo enfocado a lo que ha salido en la prensa, ¿sabes? Hay casos que a mí me han llegado que yo he contado en radio porque estuve tres años en el programa La Puerta Secreta, en Radio 4G, y ahí contaba, entrevistaba testimonios y contaba algunos de los casos nuevos que no están publicados en el libro. Porque el libro es hemeroteca, son solo casos publicados en la prensa, publicados, cuando te digo publicados, en papel, ¿sabes? En formato papel, que me mola. Los digitales no lo he publicado porque para mí los digitales es algo muy actual, tampoco cuentan grandes cosas porque ya está, porque tampoco ha sacado muchas historias, como quien dice. Pero, todos los casos que salen aquí en el libro con fotografías, con las mismas fotografías que se publicaba en la prensa, con el autor del artículo, que es muy importante contar las fuentes, pues está tal cual. Por eso, hay casos nuevos, hay casos bastante chulos. A través de esta publicación de este libro he conocido un testimonio nuevo en Zamora, la cual se llama Mabel, contó su historia en anonimato para el Ojo Crítico, de la revista de Manuel Carvallal porque le hice un artículo sobre ese caso, me la hice en una entrevista y casualmente hace poquito he publicado en mi canal de YouTube un vídeo de unos cuadros porque Mabel hace ilustraciones y se ha dedicado a hacer unos cuadros, unas láminas solidarias que le hemos hecho, le he hecho una entrevista hace poquito y la he colgado ahí en mi canal de YouTube y ella fue testigo de un encuentro con un ovni, un platillo enorme, tengo por ahí el dibujo, no sé exactamente si lo tengo por ahí porque me lo regaló, de ese objeto que estaba en la zona de las Tres Cruces, una de las zonas hoy súper conocida de Zamora que en los años 70 aproximadamente ella estaba en el balcón de su casa y vio un objeto enorme que estaba muy, muy, muy bajo del cielo, ya de lo que es el edificio de los bloques de esos bloques de Zamora. Mira, precisamente de tu canal estoy viendo ahora que citas tu canal de YouTube Only Spine que por cierto recomiendo ya pero ya la página web oficial Only Spine que es una auténtica pasada para mí de las mejores que existen del mundo de la ufología, ¿vale? O sea, está en los top yo diría que está en el top 5, top 3 ¿vale? En cuanto a información Omni de la que ya hablaremos ya con tranquilidad en otra ocasión Nando porque hay muchos que contar ahí pero por ejemplo ya que citas tu canal en YouTube Comunidad Fulógica Only Spine creo que veo por aquí el fin dime Mi canal oficial es Nando Domínguez creo creo que lo tengo puesto así canal oficial o algo así pero ese de Omni Spine es un canal digamos que tengo varios de Omni Spine hay uno que he compartido todas las noticias que he ido encontrando de ufología están un poquito abandonados la verdad y luego hay otro que es Comunidad Fulógica Omni Spine que voy subiendo solo cosas relacionadas que he ido haciendo de Omni Spine que en su día tuvo delegaciones en diferentes zonas de España como Madrid Valencia el País Vasco había diferentes como grupillos mi canal oficial es Nando Domínguez ufología me parece espérame un momentillo sí ufología y misterio misterio ya lo estoy viendo en pantalla también he contado a ver lo dedico a misterio ufología y tal pero bueno he contado también un poco lo que es un problema que he tenido que ha sido la miopía magna y operaciones de desprendimiento de retina y he querido también incluir un poquito ese apartado para ayudar a la gente que tenga el mismo problema o esa enfermedad como yo vale perfecto pues también recomendamos que no que visiten Nando Domínguez ufología y misterios en youtube incluso Omni Spine también pueden visitarlo por cualquier otro sitio te puede seguir sin ningún tipo de problema el más activo es arroba Nando MDB que es Nando Domínguez ufología misterios es el canal que más le dedico tiempo le presto tiempo y es más más personal claro sí pero fíjate que yo estoy viendo que por ejemplo en Oni Spain vale en el canal Oni Spain tuyo tiene 17.000 suscriptores eh sí ese es el que tiene eh un montón de vídeos que cuando salieron noticias en el 456 exactamente ahora mismo a día de hoy sí eh son vídeos de que cogía que publicaban en en la tele en el telediario noticias y tal que me parecían interesantes y lo difundía y ese la verdad que el tema de tantos suscriptores en ese canal es como decir bueno pues como es muy global todo hay vídeos míos también y vídeos en general pero bueno tampoco si te digo la verdad me interesa más mi canal personal que tiene menos suscriptores que sí 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 estamos dedicados a ello claro eh la verdad que mi canal personal digo bueno hay vídeos que me lo ven 30 personas digo bueno no me importa digo yo mientras comparta ahí mi videoteca digo me para compartirla en mi página web y cosas así digo me vale digo en un futuro con que tres personas a diez personas le guste soy feliz sí 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 incluso yo estoy viendo que incluso tienes algún book trailer ¿no? del libro y todo con promo del libro y todo o sea muy interesante que recomendamos a nuestros seguidores y si te parece también pues próximamente también nos mandas tú el book trailer y nosotros lo publicamos aquí en en nuestro canal ¿vale? sin ningún tipo de problema hombre así también te promocionamos un poco porque merece la pena también que los investigadores también menos conocidos también tengan ¿no? un poquito su promoción oportuna oye porque poquito a poquito se va construyendo castillos y porque a lo mejor tengas o seas menos conocido no quiere decir que tus investigaciones sean válidas o con tu labor periodística no sea válida ¿me entiendes? o sea eso creo que merece también el trato oportuno bueno para ir terminando ¿dónde pueden conseguir el libro? Nando el libro lo pueden conseguir en la editorial en guante blanco y también está en plataformas como Amazon que hoy lo compras y mañana te llega que eso es increíble ahí deben imprimirlo en el momento o va por impresiones o algo así luego también está lo pueden pedir en cualquier librería en FNAC en el Corte Inglés todos esos son bajo pedidos bajo demanda ¿sabes? en el FNAC en el Corte Inglés y restos de sitio bajo demanda en las librerías lo piden a la editorial la librería ayudas a que el negocio local siga estando ahí siga viviendo de la venta de libros y bueno y si te corre prisa pues vete a Amazon dale al carrito y al día siguiente o los dos días siguientes lo tienes ahí y si lo compras por Amazon si me dejas 5 estrellas ahí también sí la valoración la base de la valoración la verdad que en Amazon me estoy súper sorprendido porque está dentro de una categoría que era periodismo y libros y ha ido a otra categoría y la verdad que está cada poco en un top que joder digo ostras después de un año que vuelva a ese top ¿sabes? en el número 30 en el número 10 hasta al principio yo no sé cómo va el tema de ventas en Amazon y esas cosas todavía no lo sé lleva el libro un año lo voy a presentar el 7 de mayo en la biblioteca pública de Zamora que todavía no lo he presentado públicamente si es cierto que lo he presentado en Espacio en Blanco ahí en el Teatro Ramos Carrión de Zamora pero no ha sido una presentación dedicada solo al libro y todavía no sé las ventas que ha tenido y también quiero decir que el libro lleva un porcentaje solidario para una asociación femorana de enfermedades raras que es Corriendo con el corazón por Hugo que ayuda a niños niñas y adultos con enfermedades raras y va un pequeño porcentaje de lo que yo de lo que la editorial me da a mí pues yo dono un 5% también para para poder ayudar y poder difundir también esas enfermedades raras que están ahí que cualquier día nos puede tocar a cualquiera y que es muy duro que la gente esté pasando por un momento con una enfermedad rara que no sabes lo que te está pasando nadie sabe lo que tienes no hay diagnósticos no hay medicina en ciertos casos claro y son procesos muy muy duros que las familias lo están sufriendo y algo invisible hay que hacerlo más visible sí, sí desde luego de luego y incluso aquí en el desband algún día podemos tratar ese tema también que puede ser interesante que necesita el apoyo oportuno que aquí somos multitemáticos en nuestro desband termino con la siguiente pregunta Nando ¿por qué crees que nos visitan? ¿o quién crees que nos visitan a la Tierra? ¿o por qué nos visitan? o sea ¿de dónde vienen? ¿cada cuánto vienen? no sé ¿tú qué teoría tienes al respecto según tus conocimientos y experiencias? pues ¿de dónde vienen? es súper difícil yo creo que vienen de otros mundos ¿no? es curioso ¿no? otras dimensiones otros mundos lugares de la Tierra inaccesibles hay muchas teorías pero bueno yo creo que vienen de otros mundos otros planetas sobre todo yo creo que vienen de ahí ¿no? de otros planetas que con esa tecnología a través de esos no sé portales dimensionales y cosas de esas para ellos es más fácil visitarnos ¿no? ¿por qué nos visitan? pues porque yo creo que hemos sido conejillos de Indias de cierta manera ¿no? yo creo que que ellos han estado aquí desde nuestros inicios ha habido ahí algún cambio de genes en nuestra genética y puede que nosotros tengamos algo dentro muy poderoso muy fuerte que nos han ocultado y que podemos tener una cierta relación con estos seres yo creo sí, sí, sí y por lo tanto tú eres de los que opinamos que no nos cuentan todo ¿no? sobre la realidad de las visitas ¿no? que recibimos ¿verdad? que hay algo por ahí desconocido ¿verdad? que quizás no nos cuentan y que a lo mejor deberían contarse o conocerse de una manera o de otra ¿no? Sí estamos hablando de los que manejan el mundo de esas familias superpoderosas que controlan todo controlan los medios de comunicación controlan el tema de la política los ejércitos son familias que tienen un poder inmenso económicamente y que están ahí en la sombra y son los que se benefician de toda esa pirámide que tenemos desde desde la cesta de la compra hasta lo que informan en la televisión yo creo que los gobiernos los los militares y todo esto la NASA todas las agencias tienen información la tienen captada vamos la tienen ahí encriptada la tienen ahí oculta hacia el público y de vez en cuando con la presión del pueblo sale alguna noticia y algún caso pero claro siempre están los medios de comunicación que muchas veces difaman a las personas que cuentan sus experiencias te lo digo por experiencia propia la ufología ha entrado dentro del congreso de los diputados se ha hablado de casos ovni dentro del congreso tanto en España y bueno ahí tenemos lo de el pentágono y aquí en España posiblemente hay información que todavía no ha salido a la luz que está ahí oculta tanto ahí a ver si este señor Sánchez se anima un poco a desclasificar lo oculto que tienen ahí pues vamos a ver eso esperamos que se conozca toda la realidad o por lo menos gran parte de la realidad porque hay algo efectivamente por ahí que no conocemos y que la ciencia no explica la ciencia no explica y por lo tanto debería la ciencia yo creo que está un poco capada yo creo que personalmente que hay pruebas hay pruebas de que hay ovnis eso lo tengo súper claro cuando ha habido algún ovni estrellado que también es muy curioso porque decimos joder qué tecnología tienen pero por qué se han estrellado esos ovnis por ejemplo el caso Roswell o entre otros casos pero dónde están esos artefactos quién se ha llevado todos esos cuerpos de esos seres quién se ha llevado esos platillos o esos restos de esos objetos no identificados por qué no nos salen a la luz por ejemplo aquí en la provincia de al lado de mi pueblo Pedrosa del Rey los Villasteres hubo un ovni que había un señor arando la tierra y ese objeto que Miriano Velasco era el agricultor que estaba ahí trabajando con su con su tractor yondi en la parcela la 21 y un objeto dio diferentes vueltas al tractor y lanzó una especie de rayo que dejó el cristal con una perforación perfecta que no no podría ser una bala porque se hicieron pruebas de balística dónde está ese cristal que se llevaron se llevó a la Universidad de Valladolid dónde lo ocultaron qué pruebas hicieron por qué no le han dado a la luz son muchas cosas que ellos se llevan pero no luego no salen a la luz bueno pues ya de todos estos temas hablaremos mucho de profundidad porque podemos hablar horas y horas Hernando muchísimas gracias vamos a ver de nuevo tu libro aquí vamos a ver si lo podemos ver de nuevo aquí está este es el libro Ufología Histórica de Zamora por Hernando Domínguez que recomendamos para los apasionados del mundo del misterio pues Hernando muchísimas gracias por estar con nosotros tiene los prólogos de Ángel del Pozo y de Manuel Carvallal también hombre casi nada madre mía madre mía casi nada muchísimas gracias Hernando por estar con nosotros aquí en el desván de la hora de Samu y muchísima suerte te seguiremos en tu trayectoria y estamos en contacto Hernando gracias un placer gracias buenas tardes hasta luego hasta luego hasta luego ¿sabías que Zamora es una zona alta de avistamientos ovni? en Ufología Histórica de Zamora encontrarás impactantes titulares publicados en la prensa una investigación de Hernando Domínguez con prólogos de Ángel del Pozo y Manuel Carvallal Ufología Histórica de Zamora de la editorial Guanteblanco ya a la venta ellos están aquí y eligen Zamora Contenido totalmente exclusivo de nuestro canal La Hora de Samu solo para suscriptores de nuestra web oficial Música Gracias por ver el video.